Yo quiero que todo el mundo se ponga en armonía perfecta. Porque este artista tiene una característica muy especial que lo distingue. Es un gran ser humano, es un gran artista, pero también ha tenido la visión del empresario de poder sembrar para cosechar. Y se mantiene vigente porque se reinventa constantemente. Su carisma es el tema de seducción que realmente logra conquistar a toda la República Dominicana y el mundo. Aquí, en esta telerealidad, Sentimiento Torito, en el show del mediodía. Tres o más canciones, tres o más canciones, Torito. No quiero menos de tres. Canta, encanta, Torito, dale. ¡Suscríbete al canal! 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 Mujer te busco, por los trincones, contigo quiero, hasta la noche, llámame mujer que quiero dormir contigo, y amanecer contigo, llámame mujer que quiero dormir contigo, y amanecer contigo, que no pueda la noche, en vivo. Mujer te busco, en vivo. Mujer te busco, por los trincones, contigo quiero, hasta la noche, llámame mujer que quiero dormir contigo, y amanecer contigo, llámame mujer que quiero dormir contigo, y amanecer contigo.